No imaginaba que esto a mi me iba a pasar Es como un sueño que se ha vuelto realidad Y esa tu vida es la que yo quiero cuidar Y es tu boquita lo que yo quiero besar Veo una casa con mil flores del jardín Y nuestros hijos son corriendo por ahí De la cabeza de ternura y de pasión Que enamoraron a este loco corazón Contigo es con quien quiero despertar A ti es a quien quiero enamorar Me encanta esa cosita que me da En esos momentos en que no hay nadie más Contigo es con quien quiero descubrir Yo la forma que tuya no tenga fin Tenerte pegadita junto a mi Yo siento que ya no quiero vivir sin ti Jamás Yo no quiero perdertes Jamás Yo no quiero perdertes Jamás Jamás Yo no quiero despertar A ti es a quien quiero enamorar Me encanta esa cosita que me da En esos momentos en que no hay nadie más Contigo es con quien quiero descubrir Yo Yo la forma que tuya no tenga fin Tenerte pegadita junto a mi Decirte que ya no quiero vivir sin ti Jamás Yo no quiero perdertes Jamás Yo no quiero perdertes Jamás Yo no quiero perdertes Paso a vivir amándote Paso a vivir besándote Paso a vivir sintiéndote Paso a vivir Y yo acariciándote Paso a vivir Tú siempre besándome Paso a vivir Paso a vivir Yo no quiero perdertes Paso a vivir Contigo es con quien quiero despertar A ti es a quien quiero enamorar Me encanta esa cosita que me da En esos momentos en que no hay nadie más Contigo es con quien quiero descubrir La forma que tuya no tenga fin Tenerte pegadita junto a mi Decirte que ya no quiero vivir sin ti Jamás 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 Gracias por ver el video.